Cada blanco temprano En mi mente se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca Me enamora, que me eleves hasta el cielo Me enamora, que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, volando con el viento Solo sé si te merezco Solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida En los días de enteros Me teme muy bien los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca Me enamora, que me eleves hasta el cielo Me enamora, que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Me enamora, que me abres con tu boca Me enamora, que me eleves hasta el cielo Me enamora, que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, volando con el viento Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verde Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca Me enamora, que me eleves hasta el cielo Me enamora, que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Volando con el viento Sin ti mi vida es como un remolino Sin ti mi vida es como un remolino De ceniza que se van Sin ti mi vida es como un remolino Que se van Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días de enteros Me teme muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me deneces que el cielo me enamora Que de mi sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Siento que mi vida no tiene sentido, siento que mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me deneces que el cielo me enamora Que de mi sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Siento que mi vida no tiene sentido, siento que mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Volando con el viento